Ahí viene el Chavo de Sábato, avanza Estudiante, con el partido 0 a 0, 4 minutos y medio del primer tiempo Sobre el fondo, con golpe de cabeza quiere sacar Bravo, rechaza la pelota afuera, la mete en el lateral Reposición de costado, lo hizo Echeverría en el lateral, echando la pelota afuera Maniobra, así Correa, toca para Carrillo, Carrillo para Correa, Correa en el área, le pega, viene, viene Gol de Estudiante, Joaquín Correa, notable definición de Joaquín, gran gol de Estudiante Antes de llegar a la barrera de los 5 minutos del primer tiempo, bien se la llevó avanzando Decidido Carrillo con Joaquín Correa, dejando parada como estacas a los hombres de Boca Junior Metiéndose en el área, ante la salida de Orión, acomodó el cuerpo y vio como podía meter la pelota Contra la base del caño izquierdo abajo, y allá fue, la bola a besar las piolas como novia enamorada Y Estudiante, antes de los 5 minutos de este primer tiempo en el estadio, Ciudad de la Plata Le empieza a ganar al Boca de Carlos Bianchi, con otro gol de Joaquín Correa Anotó la joya de Estudiante, anotó Correa, gran gol, linda definición Estudiante, derrota Boca, Joaquín Correa, etiquetazo de gol 2-2-1, Radio Ahí le va a pegar fuerte y arriba Silva, el arquero de Estudiante, gana el pincha, 1-0 Locutores Metalúrgica Toleg, corte y plegado de chapas en el día, Metalúrgica Toleg, 44 y 145 Hacia atrás Echeverría, Vera, viene, 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 ¡Gol! Nooo 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 Gol, gol de estudiantes, Viruta Vera, sacale Viruta al piso, allá apareció el número 20, ante otro yerro defensivo de Boca, se elevó para ganarle al defensor, luchó la pelota, la forcejeó, se metió en el área y buscó el sombrero ante la salida del arquero Agustín Orión y lo consiguió, y arremetió contra la raza de sentencia, y prepotente Viruta, fue y colocó la pelota en el fondo de las piolas, se infla la red del arco de la cabecera sur, y estudiantes en 22 minutos del primer tiempo, le acepta otro duro golpe al equipo de Carlos Bianchi, pierde el Boca de Bianchi, gana estudiante, gana el estudiante de Pelegrino para el delirio de sus hinchas, para el festejo de los hinchas albirroco, Viruta Vera, debuta hoy con la camiseta de estudiantes en calidad de titular desde el minuto cero, y se anota con el primer poroto con esta camiseta, camiseta número 20, casaca 20 para él, el segundo de estudiantes frente a Boca Junior, buen juego de estudiantes, con contundencia el pincha, con aplomo, con seriedad, con firmeza, con convicción, con absoluta autoridad, derrota a Boca 2 a 0, gol de Diego Vera, Viruta Vera, 22 minutos de este primer tiempo en el estadio Ciudad de la Plata, todo es de estudiantes, estudiantes 2, Boca 0, Boca Junior 0, Viruta Vera, la etiqueta del gol. 2-2-1, radio. Correa al área, Goni, Goni, el busca pie de Goni, pega en Magallán, la pelota va afuera, en laterales para estudiantes, tirados por izquierda frente al área de Orión. Del 11 al 14 de septiembre, en la plaza de estacionamiento de Walmart, vuelve en La Plata, construye. Goni, manejó muy bien la pausa Correa para que le pase Goni, después no tuvo buen destino el centro. Ahí viene la pelota contra el área, el cabezazo a mitad de camino, ¡Vira, gol! ¡Gol! ¡Qué golazo que lo parió! ¡Qué golazo que lo parió! ¡Gol! 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 ¡Gol de estudiantes! ¡Qué golazo para la tricota en esta noche fría en el estadio Ciudad de La Plata, pero muñeco, ¡qué bomba metiste sobre el arco de Orión! A los casi 40 minutos del primer tiempo, una pelota que cayó en el área y parecía que inexorablemente iba a terminar en un centro, pero hizo una pirueta, hizo casi un vaso de baile. Diego Viruta Vera y colocó la pelota con una fuerza tremenda sobre la posición del arco de Orión con un notable gesto técnico para poner el tercer gol de estudiantes, aplastarlo con contundencia, con mayor autoridad boca porque lo lastima fuerte cada vez que pone y se propone en el área precisamente doblegar el arco de Agustín Orión. Pero esta es una jugada maravillosa, maravillosa en el aspecto de la definición de Vera, ese plástico movimiento en el aire para calzar la pelota con enorme fuerza y clavársela allí sobre el arco del palo izquierdo de Agustín Orión. 40 minutos del primer tiempo, no dejen de ver este gol, este enorme gol de Vera, gana estudiantes, sí, si quiere pellizquese, en una noche fría, la tricota la puso con un etiquetazo de gol, con un señor gol, Diego Vera. Ahí la tiene Acosta, la domina Acosta, ya vamos a entrar en los 45, la pelota minoraria para Caleri, está el descuento, Caleri gol, gol, gol. Caleri gol, gol de Boca Junior, Caleri, una pelota llovida sobre la derecha, duerme estudiantes y Caleri aprovecha, se enfrenta a Silva y toca suave la pelota y esta va al fondo de las piolas. 45 minutos del segundo tiempo, descontó Boca, gana estudiantes ahora, 3 a 1, descontó Jonathan Caleri para el equipo Genais.